Muy pero muy buenas tardes mi gente, a esta hora nos sentimos contentos, nos sentimos alegres estamos aquí desde la gasolinera 1 entrada Chamelecón, estamos aquí en nuestro vehículo y es que ayer presentábamos la historia de Marvin, aquel niño que madruga temprano a vender su café para su sueño dice él comprarse una computadora, pues déjeme decirle que gracias a Dios y esto nos sentimos bendecidos ser parte de esto gracias a un amigo de allá de New Canning, Texas, hoy vamos a hacer realidad el sueño de ese niño aquí como podríamos observar está el regalo que le vamos a dar esta tarde a este niño que en base a trabajo y a sacrificio, imagínese madruga todas las mañanas a vender café para, decía él su sueño comprarse una computadora hoy estamos aquí para hacerle realidad ese sueño a este niño y ver que con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas a esta hora el niño se encuentra por aquí vendiendo café nos dijeron que andan por allá, lo mandamos a llamar para sorprenderlo nos dijeron que se encuentra por allá abajo el niño pues vende café, en la mañana se viene a las 5 de la mañana de ahí se va para su casa para irse para la escuela imagínese el sacrificio que hace este niño pero hoy estamos aquí y como dicen verdad que todo esfuerzo tiene su recompensa hoy aquí tenemos este regalo para este niño esta historia de vida la cual hoy vamos a darles a sonrisa en antesala lo que es el día del niño en antesala lo que es el día del niño lo mandamos a llamar para que viniera vamos a hablar con él vamos a ver, parece que por ahí viene allá viene, véalo allá anda con su barrilito allá anda con su barrilito vendiendo café el pequeño Marvin vamos a... Marvin que tal? hola como estas? bien aquí mire visitándolo, muéstrenos su café queremos enseñar el café que usted vende aquí tenemos café de chai, mire café? café de chai café de chai sí, este es de Avellana de Avellana sí y mi nombre es Marvin y ando vendiendo café y horchatas para mi estudio y comprar una computadora ando de café de chai, avellana y vainilla y las horchatas su sueño es querer comprar una computadora sí, ese es mi sueño, comprar una computadora y seguir estudiando seguir estudiando ¿quiere estudiar computación usted? quiero estudiar computación y quiero que sea mi sueño pues, tener mi computadora para estudiar computación dígale a qué horas ¿a qué horas se viene usted para aquí a vender en las mañanas? yo me levanto a las 4 de la mañana y ya estoy aquí a las 5 de la mañana para estar vendiendo y ahorita en la tarde que sale de la escuela se viene otra vez sí, exacto yo hago mis tareas y ahí me vuelvo a venir para seguir vendiendo qué bueno ¿de qué colonia es usted? yo soy de la colonia San Jorge de la colonia San Jorge, de las más golpeadas por la hiena sí, exacto fue de una de las más golpeadas y nos ha costado volver a recuperar nuestra casa pero lo hemos logrado y poco a poco seguiremos cooperando hijo, me admira su trabajo, su labor lo que usted hace para sacrificarse y su sueño de querer tener una computadora déjeme decirle que nosotros le hemos traído un regalo ¿en serio? ¿quién me ha traído...? ahorita, ahorita, vamos a ver vájese por allá ¿le hemos traído un regalo? ábralo ábralo no se preocupe, rompe el papel rómpalo con toda la confianza del mundo vea, este es el barril y es donde él vende sus horchatas y su café ábralo este es el pequeño Marvin el que presentábamos ayer en una historia de vida de ejemplo eso es su esfuerzo, hijo es su esfuerzo muchas gracias su trabajo muchas gracias por eso nunca me esperé esto a tan temprano ahora pero le agradezco mucho que Dios me lo bendiga más de lo que lo bendice ahora muchas gracias es por parte de un amigo de New Canning, Texas que vio su historia y dijo yo quiero ayudarlo pues, gracias a él que ya tengo mi computadora y que Dios lo bendiga más de lo que ya está siendo bendecido esto, hijo, es porque usted es un ejemplo de vida un ejemplo de muchos niños que con trabajo y dedicación pueden lograr muchas cosas hoy usted tiene su computadora para sus estudios muchas gracias a mi padre Dios y a la persona que se motivó a regalarme esto estudiaré con todas las ganas y saldrá adelante a esta persona le agradezco es que podré estudiar lo que yo necesito así es, y esta es esta hermosa historia del pequeño Marvin el niño que madruga todas las mañanas a vender café para sus estudios hoy gracias a nuestro amigo de New Canning, Texas le hemos hecho entrega de una computadora portátil que era lo que él quería y añoraba para sus estudios así con este rostro alegre de este niño de esas lágrimas de sinceridad que inspiran y motivan nos despedimos dándole gracias a Dios primero que nos ha utilizado como canal de bendición para poder bendecir la vida de este niño luchador de este niño que es un ejemplo para muchos que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr hoy Dios lo ha bendecido con esa computadora que le servirá para sus estudios así nos despedimos esta tarde con esta hermosa nota positiva será hasta una próxima, amigos saludos, bendiciones buenas tardes felicidades, hijos gracias